Marisol Sosa ofrece a Manuel José hacerse pruebas de ADN para comprobar si son hermanos. Aunque su hermano José Yuel tiene demandado a Manuel José, el supuesto hijo que José José tuvo fuera del matrimonio con una mujer colombiana, la otra hija del príncipe, Marisol Sosa, reveló estar en la mejor disposición de hacerse unas pruebas de ADN con Manuel para determinar si son hermanos, señalando que le llama la atención lo mucho que el joven se parece a su padre. Además de que siente una conexión especial que le indica que sí tienen un lazo sanguíneo. Marisol señala que conociendo a las Ceras no descarta que hayan intervenido en la prueba que Manuel y José José se hicieron hace ocho años, donde el resultado fue negativo revelando. Que supuestamente no son padre e hijo, conociendo a Cerite y su mamá Sara, no dudo que desde entonces ya planeaban quitar del camino a todos los que les estorbaran en la herencia, y un hijo más iba a hacer menos dinero para ellas. Todo estuvo muy raro, para empezar la prueba fue en una casa en vez de un laboratorio, el resultado se lo dieron casi de inmediato y otras cosas raras. Yo sí creo y siento que Manuel puede ser mi hermano, no sólo porque canta idéntico a mi padre, sino porque realmente se parece mucho a él de joven y tienen una personalidad similar, así que aquí estoy, dispuesta a reconocerlo como mi hermano y a prestar mi sangre y ADN para hacernos un análisis, y aclarar la verdad, relato. Al preguntarle si no teme que su hermano José Joel se enoje con ella ya que no tolera a Manuel José, la mujer respondió, pero, cada uno es dueño de sus propios actos, yo amo a mis dos hermanos, a Cerite también aunque no la crean así que si Joel se molesta conmigo aquí estaré para cuando quiera hacer las paces, porque yo no voy a perder la oportunidad de saber si este niño Manuel José es mi consanguíneo como dice, y si es así, me gustaría que los cuatro hermanos fuéramos una familia. Eso incluye aceptar y querer a Cerite y Manuel, y empezar de cero para tener una relación fraternal todos juntos, puntualizo. Marisal Sosa se despide de su papá José José con un video donde baila junto a él En el video se observa a Marisal, hija del matrimonio del intérprete con Anel Noronha, bailando junto a su padre en una de sus presentaciones. El cantante interpretaba el tema piel de azúcar luego del homenaje y funeral realizados para despedir a José José, Marisal Sosa, hija del cantante, compartió un video para decirle adiós. En el video se observa a Marisal, hija del matrimonio del intérprete con Anel Noronha, bailando junto a su padre en una de sus presentaciones. El cantante interpretaba el tema piel de azúcar.Agradecida por ser tu hija. Por haber debutado a tu lado. Triste porque ya no grabamos juntos, pero confiada en que guiarás mi garganta de aquí a que nos reencontremos. Te amo siempre. Gracias papi en tanto, su hermano José Joel publicó una fotografía tomada durante el homenaje a su padre en el Palacio de Bellas Artes. Dicen que se muere dos veces, una cuando dejas de respirar y la otra cuando alguien pronuncia tu nombre por última vez. Tú eres inmortal. Gracias por tanto, te amamos Marisal Sosa agradece a su papá, José José, con un tierno video. La hija de José José compartió un video para recordar a su padre tras dos semanas de la muerte del cantante José José, varios enfrentamientos entre los hermanos, una reconciliación y la despedida del intérprete del triste en México, Marisal Sosa compartió emotivos recuerdos con su padre. Marisal Sosa compartió un video de cuando era niña junto a su padre, en el video aparecen bailando en el que fue escenario del programa siempre en domingo, y se puede ver a José José muy feliz interpretando una canción. En la publicación de Instagram que ya lleva alrededor de 108 mil reproducciones, Marisal Sosa escribió, agradecida por ser tu hija. Por haber debutado a tu lado. Triste porque ya no grabamos juntos. Pero confiada en que guiarás mi garganta de aquí a que nos reencontremos. Te amo siempre. Gracias papi. Además, el día en que las cenizas del cantante fueron traídas a México para rendirle homenaje, Marisal también compartió una imagen junto al príncipe de la canción, regresando tu corazón a tu tierra, papi. Allá vamos, papi. Gracias Dios mío, dijo la hija de José José debido al problema que tenían José Joel y Marisal Sosa contra su hermana menor Sara Sosa, quien no les informaba del lugar exacto en donde se encontraban los restos de José José, fue que gracias a las autoridades y amigos cercanos a los hermanos mayores Sosa, se reunieron en el consulado de México en Miami, para reconciliarse. Pero no todo terminó ahí, después Sara Sosa informó en una entrevista que los restos de su padre serían incinerados y solo la mitad de las cenizas viajarían a México. Eso hizo que José Joel y Marisal Sosa se molestaran porque Sara Sosa no cumplió con el acuerdo que tenían y habían firmado. Después de Dimes y Diretes, llegaron las cenizas del cantante a México en donde le rindieron homenaje, una misa y le dieron el adiós en el Panteón francés, donde fue sepultado. En medio de la tristeza, Marisal Sosa dedica tierno mensaje a su hija por su primer cumpleaños. Ante la incertidumbre que le ha provocado no saber dónde se encuentra el cuerpo de José José, la hija del cantante dedicó unas líneas a Helenita, su pequeña, que ayer celebró. Un año de vida. El pasado sábado, 28 de septiembre, cuando la familia Sosa Noreña celebraban el primer año de vida de Elena, hija de Marisal Sosa y Xavier Orozco, una llamada de Miami cambió por completo el panorama festivo y provocó que la fiesta terminara en ese momento. Luego de que Cerite Sosa comunicara a sus hermanos mayores sobre el deceso de José José, los hermanos organizaron todo para volar a Florida en el primer vuelo que encontraron. Disponible. A su llegada a Miami, los Sosa se encontraron con que el paradero del cuerpo de su papá era incierto y comenzaron un peregrinar por agencias funerarias y hospitales, en búsqueda de información que los ayudara a conocer el destino de los restos mortales del príncipe de la canción. Tras el primer contacto con su hermana menor, los hijos de Anel Noreña, se enfrentaron a la negativa de la joven para darles información, situación que les ha provocado mucha frustración. En medio de la tristeza e incertidumbre, ayer por la noche, luego de un día de búsqueda, Marisal Sosa se tomó un tiempo y, a la distancia, dedicó un lindo mensaje a su hija Elena quien, aunque fue celebrada el sábado, cumplió años ayer, 30 de septiembre. A través de su cuenta de Instagram, compartió la foto de la manita de su bebé y escribió, Elena, Cristo nos ama. Tu México y yo por estos rumbos, pero en espíritu perfectamente unidas. Feliz primer año, mi hija hermosa. Te amo y te bendigo. Tu mamá aunque Marisal está pasando por un momento muy difícil, quiso enviar un mensaje a su pequeñita que, de acuerdo a lo que le dijo Anel Noreña al programa Venga. La alegría, se encuentra en México al cuidado de la familia de su papá, las nietas estamos muy bien. Hoy estamos festejando el cumpleaños de Elenita, mi nietecita está ahorita con sus abuelos paternos porque yo estoy con la familia de Pepe, pero estamos aquí en casita guardados. Explicó la actriz, quien sostuvo una relación de más de 25 años con el cantante. Explicó la actriz, quien sostuvo una relación de más de 25 años.